Bueno, el Centro de Jubilados trabajando por estos días, se ha completado la entrega del bolsón, pero también se han iniciado los talleres y otras actividades. Buen día, Sergio. Sí, estamos trabajando como siempre, dando el bolsón en este momento, estamos entregando los bolsones, así que el que no vino a retirarlo, por favor, que se haga presente y lo retire. Que hasta mañana, por ejemplo, esperamos. No, pero uno dice hasta mañana y lamentablemente tenemos que esperar a veces más de una semana para que la gente venga y lo retire, y por ahí decimos, bueno, no puede ser. Vamos a, tenemos listas de espera y por ahí, si no vienen en términos, lo vamos a dar a la lista de espera. Sino que a veces nos da lástima de sacárselo a esa persona para dárselo a otro, pero tenemos en la lista de espera mucha gente esperando los bolsones. Por eso siempre somos reiterativos de decirle, por favor, vengan, miércoles, jueves y viernes, en esos tres días está perfecto para retirarlo, me parece, porque la gente está toda enterada de que estamos entregando los bolsones. Y bueno, también sí, ya se están, ¿cómo es? Empezando los talleres, Taichi ya empezó, ahora el 12 de marzo empieza Ángela Fondanini, que es de, ¿cómo es? Taller de memoria. Taller de memoria. No partíba de decir de cognitiva, ¿cómo es? Bueno, no me salió en este momento. Sí, taller de memoria, así que empieza el 12 de marzo. Y bueno, después los otros profesionales, como siempre, han seguido viniendo. En enero, que nosotros tuvimos algunos días de vacaciones, los profesionales vinieron igual. Por ejemplo, el psiquiatra, la pedicura, también se hizo presente en enero y el psiquiatra también. Así que, hasta ahora, vienen los que siempre han estado trabajando acá en el centro, pero la enfermera también viene. Ella sí se tomó el mes de enero, pero bueno, merecidas las vacaciones se las tenía. Pero bueno, comenzamos a trabajar, así que estamos trabajando. Y bien, lo único por ahí en el asunto del bolsón es medio, tenemos que hacer números y números para poder darle algo más al jubilado, pero no es imposible, con los costos de las mercaderías. El dinero que nos mandan es siempre el mismo y, bueno, tenemos que hacer malabares para poder comprar la mercadería. Antes damos 7, 8 productos y ahora son 5 y 6, con suerte. Sí, sí, por ahí nos da hasta pena de darle ese bolso porque es muy, bastante chico, ¿no? Pero yo digo, a veces a la gente igual le hace falta y, bueno, es una ayuda, por más que sea poca, es una ayuda para la gente que está, que recibe ese beneficio de ProBienestar. Y, bueno, como siempre trabajando para mayo, si Dios quiere, tenemos la fiesta de aniversario que siempre la hacemos en mayo. Así que ya estamos convocando a la gente que se acuerde que para el 24 de mayo hacemos la fiesta de aniversario, si Dios quiere. Como siempre, con tarjeta, asado con cuero, como siempre acostumbramos acá en el centro a hacer la fiesta. La acostumbran y disfrutan. Sí, sí, se disfruta. Yo pienso que la gente, siempre está, la gente que ha venido una vez sigue viniendo, te digo, porque son fiestas muy lindas, todo en familia. Bueno, sigue viniendo la gente y acompañándonos, que es lo que queremos nosotros, que nos sigan acompañando. Yo que soy nueva en esto, de ser presidenta, ¿no? Porque de que estoy trabajando, ya hace muchos años que estoy trabajando acá, estaba como secretaria. Pero, bueno, siempre le pido a la gente que venga y nos ayuden, que nos visiten, que nos pregunten. En todo lo que podamos ayudarle, lo vamos a ayudar. Más que nada queremos que sigan viniendo y nos den a veces alguna charla sobre algo, porque siempre se van aprendiendo cosas. Yo que ya te digo que me ha tocado estar en esto y, bueno, yo sé que voy a poder. Pero me gusta también que la gente por ahí se acerque y nos diga que está bien, que está mal. Entonces uno va mejorando las cosas de acá del centro. ¿Presive ese aporte del socio o del amigo? Claro, justamente. Y también le pedimos a la gente que el que quiera hacerse socio de acá del centro, que venga, lo hacemos socio por una cuota módica, se paga 20 pesos por mes, o sea que hacemos trimestrales, o sea tres meses juntos, son 60 pesos los tres meses, y el año le sale 240, que no es nada. Pero eso lo paga como el socio pueda, no hay problema. Por eso le pedimos que el que quiera asociarse que venga acá, que no es nada complicado, nada más que es un hombre y nada más, y todos los meses pagar la cuotita y ya está. Pequeño trámite. Pequeño trámite, sí, sí, sí. Y a nosotros nos sirve un montón esos 60 pesos o los 240 pesos que le cobramos a una persona, no sirve, pero para un montón, vos ves que siempre se tiene que estar arreglando todas las paredes o un techo o un vidrio o el teléfono, un montón de cosas que hay que entregar. Que está mucho más alta, que seguramente se hace pesado. Sí, sí, se hace muy pesado. A veces con el solo hecho cuando entregamos los bolsones nomás, hay gente que por ahí tenemos que llamarlas por teléfono y por ahí ese es un costo extra. Y bueno, todo se suma y a fin de mes hay que pagar la boleta que viene media pesadita, pero bueno, por eso le pido a la gente que se acerque el que quiera hacerse socio, que para nosotros es una ayuda. Y para ello tiene beneficio en el salón, se le cobra menos el alquiler del salón, que ese es un beneficio también para el socio. Un salón muy lindo, climatizado. Sí, muy lindo, está climatizado, tiene dos freezers, tiene una exhibidora, tiene horno a gas, horno a leña, churrasquera, cocina a gas. Tiene un montón de tablones, sí, sí, está bien equipado. Y bueno, por ahí el que quiera traerse, ponerle por decirte, bueno, yo me voy a llevar una cocina, un calentador o lo que sea, no hay problema, se lo trae y lo usa. No hay problema, pero acá tenemos dentro de todo bastante equipado el salón, como para pasar una noche o un día en familia, con todo, para hacerse un asado, o lo que sea, para lo que sea, una pizza, una tarta, lo que sea, tiene la comodidad para poderla hacer. Marí, para los talleres, para inscribirse, pueden venir acá, ustedes están de mañana. Para los talleres se inscriben directamente con el profesional, sí, sí, con él directamente. Acá inscribimos a veces para el psiquiatra, si no lo inscribe él también, para la fecha que tiene que volver, ya él lo inscribe. Y para la pedicura, por orden de llegada, viene el primer viernes de cada mes. La pedicura. La pedicura. Y el psiquiatra cada 15 días, que ahora viene, mirá, no quiero mentir, porque en este momento no recuerdo cuándo viene, pero bueno, ya la gente que ha asistido ya sabe la fecha que viene. Y después para Tai Chi, sí, tiene que hablar con el profesor, él los anota y bueno, lo mismo. ¿Qué viene el profe? Y hoy, los miércoles estás, pero viene hoy a la tarde, porque el día que entregamos los bolsones viene el día jueves, para no estar molestando ahí, nosotros estamos dando los bolsones. Así que viene hoy. Y viene una vez por semana. Y después la chica esta, Ángela, va a venir también una vez por semana, comienza el 12, que no sé si es jueves, me parece. Y bueno, va a venir de 4 a 5 de la tarde. Sí, jueves. Sí, jueves es. Va a venir de las 16 horas hasta las 17, va a comenzar en ese horario. Luego lo va a alargar un poquito más, más en el invierno, más cuando no haga tanto calor, va a alargar un poquito más el tiempo. En vez de una hora, va a estar una hora y media o dos horas. Pero bueno, hasta ahora todo bien. Y ya te digo, si quieren anotarse con Ángela, no hay problema. Se anotan. Cuando más chicas hay, mejor. Se la pasa más linda. Aparte hay un montón, un grupo muy lindo. Muy participativo. Muy participativo, sí, muy buena. Así que bueno, la pasamos re lindo. Te digo, yo vengo a Memoria, ya hace como 3 o 4 años, y bueno, sigo viniendo porque me gusta, y la pasamos re lindo. Y tenés un vínculo con la gente, que charlás, te contás algunas cosas, ellos te cuentan otras, y por ahí hacés análisis de todas las cosas, y bueno, y es lindo, se aprende un montón de cosas, te digo. Se aprende y se deja también enseñando. Y se deja, sí, sí, sí. Por eso me gusta y vengo, sí, me gusta mucho. Bueno, Mari, gracias por tu atención en esta mañana y a seguir con la tarea aquí en este centro de atender necesidades de la gente que más necesita. Bueno, Sergio, no, gracias a vos, porque siempre estás para dar información a la gente del pueblo de lo que estamos haciendo. Y bueno, así que te agradezco mucho a vos. Y sí, vamos a seguir trabajando en este momento, estamos entregando los bolsones, así que hasta las 11 estamos. El que por ahí quiera venir, no hay problema. Hasta las 11 estamos acá. Gracias. Bueno, Sergio, gracias a vos. Chau, chau. Gracias.